¿Por qué lo convocamos a Juan? Porque es futbolista, uno nunca deja de serlo, ¿no? Pero a la vez fue profesional del fútbol y también la posibilidad de vestir la celeste y blanca que es algo que se da muy pocas veces en la vida y él lo pudo hacer en la selección juvenil y tener también de compañeros algunos de los que hoy están allí, ¿no? Por lo menos haber entrenado con ellos y en algunos casos haber jugado también. ¿Cómo va, Juan? Hola, Robert. ¿Cómo anda? Buen día. Gracias por la nota y nada, una linda charla para poder analizar, como deciste vos, el tema del triunfo de la selección que la verdad pone contento a todo el país. Yo creo que no haya uno que no esté contento y como vos lo nombraste recién a Messi y la mayoría, todos, estamos esperando obviamente el triunfo de la selección pero también al mismo nivel esperar el campeonato de Messi. Yo digo la verdad, me emocioné por ver, yo no soy fanático de Messi pero sí verlo emocionado, te digo la verdad, me cae en la lágrima. Soré por verlo con la copa, festejando y se te afloja en todo porque es lo más grande que tiene hoy el fútbol en la actualidad. Y verlo llorando, rendirse a los pies de la selección, uno se emociona y nos llevó a lo más alto. Era un campeonato de acá del continente americano pero nos llevó a lo más alto. Yo te digo la verdad, Robert, el otro día, el sábado, verlo así, te digo la verdad, soré porque uno esperaba el campeonato de él. Y no se puede discutir, a Messi no se puede discutir 15 años, 16 años, no sé cuánta cantidad de años que lleva, siendo número uno, es indiscutible. Solamente que lo pueden discutir los que son cabezaduras. O le pueden discutir algo, no sé, aunque no entiendan de fútbol, que lamentablemente hay y hay muchos. Pero, ¿qué le va a discutir al equipo? Deja todo, ha jugado, la final la jugó con problemas físicos y el equipo se puso la camiseta y salió y nos defendió y nos puso lo más alto. Y hoy, a nivel futbolístico, nos van a respetar mucho más después de equipo. Yo creo que nos lo van a mirar. Vos conociste a algunos de los jugadores, bueno, a los del juvenil todos, pero, quiero decir, vos jugaste con Papu Gómez, jugaste con Agüero, estuviste con, en el momento que Messi estuvo en esa famosa charla que no conocía, el Kun no lo conocía, es decir, conviviste con alguno de ellos y algunos que por ahí no llegaron, pero que los habrás visto todos, fuiste sparring de algunos. Con nuestra camada toda, ahora, los más viejos, sí, Agüero y María, éramos sparring del 2006, con el Papu también, fuimos juntos en los juveniles, vino acá a mi casa en los cumpleaños, ahora habla con Luciano Rodríguez, siempre habla, le comentó una historia a Luciano y le respondió el Papu y me la mandó el otro día. Sí, sí, le comentó una historia y se la respondió el Papu. Bueno, con el Kun, obviamente, con Messi, lo vi alguien haciendo sparring en las juveniles y, bueno, también enfrentarlo en los inferiores, después ya lo más chico, no, lo más chico no lo he cruzado nunca, pero si es la camada, la última camada, sí, y nada, y uno está contento por eso, Robert, y no es solamente que ellos levantaron el trofeo y salieron en esta camada campeones, también las otras camadas han salido campeones. Claro, claro. Escaloni lo dijo bien el otro día, Messi también lo ha dicho, este título lo ganaron todos los otros, y es un título para el fútbol, desde lo más amateur a lo más profesional, salimos campeones todos con este campeonato, no es solamente esta camada y no han salido campeones, no hemos salido campeones todos, porque el futbolero se siente campeón, viendo, jugando, en ejemplo nuestro, siendo futbolista de la Liga lo ven, también uno se siente campeón, viendo a estos chicos levantar el trofeo, uno se siente campeón, se siente representado por esta gente, así que la alegría también es grande por eso. Juan, y qué difícil que es el argentino, del otro lado puede ser igual, pero qué difícil que es porque de verdad que nos basamos en el triunfo nada más, si nosotros hubiésemos perdido ayer con Brasil, así sea con un gol sobre la hora y haber hecho un partido tácticamente bien, inteligente, sabiendo todo el potencial que tenía Brasil, que estaba en su casa, en un estadio que conoce, lo hubiésemos destruido, si lo hubiésemos visto a Messi sentado con Neymar riéndose después de un partido, si hubiésemos perdido, lo hubiésemos matado, qué difícil vos que estuviste dentro de la cancha y que recibías un elogio o como un insulto, como si nada, gratuito, qué país que tenemos, ¿no? Porque acá solamente sirve ganar, ganar, ganar y ganar, y solamente sirve que bueno, y no es así, o como decís bien, el sábado era o te ponen allá arriba o te ponen allá abajo, no había punto medio después de la finalidad del sábado, y sí, como entonces, sí, claro, ya lo viví en primera persona, siempre lo cuento, siempre lo cuento, lo hablamos, uno lo vivió en carne propia, que insulten y que insulten por si nada, y no le importa si vos tenés una familia, no le importa nada, si tu papá está en la tribuna, a esos te insultan y te insultan, y el fútbol, lamentablemente, opina y habla cualquiera, porque es así, nosotros, si yo opino de medicina o opino de otra profesión, no estoy capacitado, pero sí opinan los de otra disciplina, de otra profesión al fútbol, y entonces cualquiera opina de esto, lamentablemente, y no es así. A mí, para opinar de fútbol, me gusta hablar con gente que haya estado, que sea futbolera, que sienta de verdad el fútbol, o que haya estado ahí adentro, porque el futbolista sabe lo que es estar ahí adentro, sabe lo que es cantar un himno con la gente, con todo el estadio lleno, y no es fácil, no es porque ellos ganan millones de dólares, que tienen que salir todo bien o tienen que patear con la pelota, y no es así, y no es así. Tiene una presión atrás impresionante, la familia, ser futbolista no es fácil, como lo pintan o quieren hacer creer. Es una presión ingrata, y esta gente, por eso uno se pone más contento todavía, porque lo han criticado muchísimo, y critican por criticar. Cualquiera, ¿eh? A nivel acá del pueblo, nacional, a nivel de todos lados. Pero bueno, lamentablemente el fútbol acá en Argentina es así. En otros lados me parece, creo que no, pero bueno, es lamentable que descalifiquen a gente que juega el fútbol. ¿Cómo crees que se siente hoy un futbolista de los que tuvo que estar ahí en esa final, llegar hasta ese punto donde, repetimos, si no se hubiese logrado un gol y hubiésemos perdido, aunque sea por penales, como nos pasó la otra vez, mereciendo ganar y todo, y quedando afuera, ¿qué crees que siente el tipo hoy sentado en su casa? ¿Estará mirando los diarios? ¿Qué reacción puede tener un futbolista después de todo esto, no? Sí, el futbolista, amargura, y después el que está en la casa, como si vos, Robert, que estás leyendo el diario o algo, bueno, sí, esos fechos fríos de vuelta perdieron, era así. Pero hoy, Juan, hoy, después de lo que pasó con este triunfo, ¿cómo lo ves? Relajado, ¿qué hará? No puede ser la vida de la mía, ¿no? ¿A el futbolista? ¿A los chicos? Sí. Relajado, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Cómo el chile están sacó encima? Es más, la generación última, el mesio también, Andy, María, el Kun, toda esa generación se ha sacado una mochila pesada, porque hace 28 años no se ganaba nada, y lamentablemente estos chicos quedaban con esa mochila desde años anteriores, pero bueno. Y como siempre en los programas, lo vamos a soñar muchísimo cuando se vayan. No va a ser lo mismo, sin el Kun, sin el Kun, sin el Kun, perdón, sin Otamengu, va a ser bravo, no, no. Pero bueno, se han sacado una mochila grande, y también se han sacado mochila los chicos anteriores, el tipo, el Guaí... No tengas duda. No tengas duda. Yo lo escuchaba, Zabaleta habló el otro día, la verdad que el tipo habló con una altura impresionante en el programa El Pozo Viño delante del partido, y también él dijo que se sentía representado por estos chicos, y que le ha tocado lamentablemente no ganar más en el transcurso que él tuvo, pero se hizo todo lo posible para ganar, y él daba todo lo que tenía para estar ahora en esta final. Y el tipo fue en todos lados, jugó final de mundial, jugó final de Copa América, y el tipo daba todo lo que tenía para estar ahí apoyando a los chicos estos. Y ahí te das cuenta que ellos también cargan con esa mochila de no haber ganado nada durante tanto tiempo. Y se la han sacado seguramente, seguramente. Y ojalá que el que no es futbolero ahora los respete y no los tenga con ese pensamiento así, perdieron tres finales, son pechos fríos, en los momentos claves no juegan. La verdad que es como te dice recién Robert, lamentablemente opinan y opinan sin saber alguno. ¿Cómo ves lo que pasa en el fútbol mundial, en la gente linchada, que pasan videos de Bangladesh o de cualquier ciudad en China, en India, con unas banderas de tres cuadras de Argentina, que es loco todo eso, ¿no? Sí, sí, impresionante lo que genera. Y yo el otro día, ahora como juega el tenis Robert, miro a tenis, también tengo algunas cosas de Instagram y el otro día mi loco iba caminando por la calle de Wimbledon, iba cantando una canción de Argentina. Lo vi. Lo vi, lo viste. Y sí, lo que genera. Eso lo generó Maradona, porque lo hiciste, lo sigue generando, aunque no esté físicamente con nosotros, y lo sigue generando Messi. Sin duda. Sin duda, Rodri. Es así. Esa gente genera eso. Son los más... Nos reconocen el mundo por eso. Olvídate. Donde vayamos, hay Argentina, Maradona, Messi, es así. Si no lo quiera entender, que lo entienda porque nos conocen en el mundo por el fútbol. Es así. Por eso digo, porque fuera en pocos países y nos conocen por eso. Sí, hay que reconocer mucho más lo que ha hecho el fútbol para insertarnos de verdad. Hay gente que por ahí ha conseguido el aguro porque Argentina, porque les cayó bien solamente por ser argentinos y todo eso lo ha generado porque en otros ámbitos no nos han representado muy bien. Sí en el deporte, en el deporte siempre, ¿no? Tanto en el fútbol, en el basque, en muchos deportes, que en el hockey, siempre nos ha representado bien la Argentina. Y hasta tendríamos que aprender de esta generación para un montón de cuestiones, Juan, ¿no? Porque el perseverar y triunfarás no es un, viste, que vos por ahí a uno más joven le decís, tenés que aguantar, hay muchas cosas que pasan en la vida, pero en algún momento te llega y vos cuando sos joven te da la sensación y algunos más viejos también un poco más resabiados te da la sensación de que nunca te va a tocar una buena, pero depende mucho de vos también. Nosotros hablábamos en familia, ¿no? con el tema de Messi. Si Messi se hubiese resignado como se han resignado otras personas en otras cosas muchísimos menores y dice, yo me voy, total soy millonario, tengo todo lo que quiero y que la Argentina si me critica, el tipo siguió apostando a frustrarse otra vez porque si se frustraba esta vez iba a ser mayor el peso y, y viste, perseveró un tipo como el que te parece que no lo necesitaba. Entonces, deja como una bajada de línea, Juan, a que todos tenemos que luchar por un objetivo pero poner todo lo nuestro, ¿no? Que el objetivo no se va a dar solo si nosotros no nos ponemos. Ah, vale, es así, Robert, como vos decís. Y es más, le tenés que agregar a que ellos estuvieron un mes y medio sin ver a la familia. Estuvieron en esa famosa burbuja que estuvieron un mes y medio sin ver a su familia. Escalón y el otro ya dijo que estuvo, la mamá tuvo un problema de salud y ya no pudo estar, el arquero Martínez dio el nacimiento, no tuvo el nacimiento de su hija, pasaron muchas cosas. Y es como decís vos, Robert, este loco resigna, juegan por el prestigio. Yo creo que a ellos no les importa más el dinero o nada, solamente es prestigio. Y él, como decís, tiene todo. Tiene para ir, se fue de vacaciones todo este tiempo a los mejores lugares del mundo y vino acá a Argentina a representarnos y a salir campeón. Él lo que quería es salir campeón y ganar algo con la selección porque sabe y lo dijo Zabaleta el otro día, sabe que a él le quedan pocos cartuchos para jugar con la selección, pocos campeonatos, le quedaba esa Copa América, el Mundial y no mucho más. Y entonces sabe que era importante esa Copa América y más que nada ganarla y sacarse todo ese peso de encima que le tiene. Pero lo que hace, lo que hizo y lo que va a hacer por nosotros es impresionante. Y vos lo ve y por ahí el equipo no es como el Diego en su momento que es otra personalidad. De perfil bajo y lo reconocen y lo van a reconocer por los jugulistas. Juan, no has hablado seguramente con tu perfil, otro se mataría por hablar, pero seguramente no has hablado. ¿Te da ganas de tener alguna charla algún día y hablar sobre todas estas cosas que le ha tocado vivir? ¿Lo pensaste en algún momento o no? Sí, sí, yo la verdad la posibilidad si quiero la podría tener. Hace rato yo la podría tener. La última vez que lo vi a él fue en el 2011 o 12 me parece que vino acá en el 3 independiente. Ya pasó bastante tiempo pero siempre que necesite algo poquitas cosas un saludo para Salva en un cumpleaños hace como 2 o 3 años me lo mandó no tuvo problema la camiseta que tengo en la panadería también me la mandó pero sí me gustaría tener una charla es difícil obviamente pero me gustaría que nos juntemos o se junta la categoría que nosotros integramos durante tanto tiempo y hablar y contar la amédota contar lo que nos pasó a todos cada cual en su vida pero sí estaría lindo con el Papu también yo con el Papu tenía mucha relación inferiores más en la época de la Selección ha venido a Navarro ha venido un montón de veces y sí que nos gustaría obviamente pero a mí no me gusta llamarlo insistir 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 no es esa personalidad pero bueno ahora con el chico que tengo que siempre tenemos un contacto con él y ahora cuando salga cuando termina la Copa América me van a avisar para que tengo que llevar el sanguchito de la panadería no me diga ya las 2 o 3 veces lo he llevado cuando él está acá nos juntamos en Cañuela de Punto Intermedio Dios se lo lleva para la casa mirá vos qué lindo que es el fútbol cuántas cosas por ahí ingratas tienen que vivir ustedes pero también cuántas cosas te deja y cuántas enseñanzas también que seguramente Juan vos la aplicaste en la vida y todos estos jugadores por mágica que tengan olvidémonos de esto también la pueden aplicar para dejarle un mensaje a sus hijos de todo lo que hay que luchar para alcanzar objetivos lo que es trabajar en equipo porque después una empresa también todo eso sirve trabajar en equipo no se puede trabajar de manera individual ser comprensivo aguantar a veces las críticas mantener el diálogo el liderazgo que habrá tenido también este técnico que fue muy criticado porque es un novato cómo vamos a poner un novato un tipo que había jugado 10 años en Europa que jugó en la selección argentina juvenil que jugó en la selección juventina nacional y no tenía aceptación parece mentira que hay que ganar algo para que te acepten y con todo el equipo que no es solamente Saloni Robert que jugó 200 años en Europa el Fabricio Aymar lo mismo Samuel lo mismo el Ratón Ayala lo mismo no es que solamente Saloni es gente preparada y no todo han pasado un montón de técnicos un montón de experiencia y no han ganado nada y el fútbol es una ciencia incierta no es Roma 2-4 pero sí la enseñanza que nos deja esto a todos es que hay que seguir hay que luchar hay que trabajar a veces hay que bancarse los palazos que ven de tu propia gente el caso es el periodismo artesportivo porque es lo mismo todo el tiempo con el morado pero a veces te pegan y bueno hay que agachar la cabeza y darle y darle y uno se está convencido de lo que quiere el objetivo lo tiene claro hay que luchar por eso y más en equipo esta gente yo estoy recontra convencido de que se han puesto los objetivos a salir campeón se encerraron en un mes y medio y todos juntos fueron por ese objetivo el cuerpo técnico hasta el último jugador hasta los empleados que han viajado de dejar todo para lograr el objetivo de salir campeón eso estoy recontra convencido que si uno todos juntos nos ponemos en salir campeón y hacerlo de ganar cosas no me quedan dudas de que se logra más allá de que tiren palazos y palazos porque esta generación la han matado los técnicos a Scaloni y le han dicho que la última declaración que hizo Gallardo ya lo querían poner el técnico y bueno y la gente sabe los chicos escuchan todas esas cosas porque se las hacen llorar y bueno y después también se desagode cuando le canta el periodismo bueno ahora te la tienen que bancar seguro que si Juan la última ¿cómo viviste el partido donde lo miraste si lo miraste como siempre con Cábala ¿cómo es? en casa en familia con los dos nenes mi señor con Nadia y los cuatro y que re tranquilo Robert yo sabía que para mí íbamos a empatar uno a uno y se lo ganamos por penales pero estaba tranquilo que íbamos a hacer un gol pero también estaba tranquilo que no iban a hacer un gol yo esperaba ese gol de Brasil pero bueno era sabido que no iban a hacer un gol porque es la verdad que tienen jugadores contra buenos y que te pueden generar un gol se pueden tranquilamente hacer un gol como nosotros también tenemos los nuestros y solamente los usos vos que sos marcador y que habrás visto muchas veces a un técnico hablar de la táctica de cómo contrarrestar a un defensor que muchas veces no se hace de manera individual lo tenés que hacer escalonado en equipo a Neymar en un momento tuvieron que ser rústicos porque se había complicado la cosa si vos ves como las infracciones que le hicieron fueron siempre uno distinto de las infracciones no siempre fue el mismo siempre le iban dando todo le iban un poquito todo desde el pasaje dado pero es como es igual las marcas escalonadas pero la verdad que la defensa que a veces nos critican tanto o el mediocampo fueron los que más se le hicieron en este partido hicieron un trabajo sucio en el buen sentido muy bueno muy bueno apretaron el que no hay que apretar se cerraron bien ya los últimos minutos cuando nos descontillaron el reino los brasileños estaban bien atentos fíjate que pelota filtrada hubo muy poca y las que hubo se pudieron resolver bien una que mete Casimiro al fondo que se tira al piso de Altamendi que esas pelotas las meten gente como esta gente Casimiro que tiene un panorama bárbaro pero siempre estaban atentos para los cierres la verdad que hicieron un trabajo espectacular el arquero ni nombrarlo la verdad iba a preguntar también por él antes de despedirte del arquero porque si bien vos no tuviste tanto contacto porque cuando vos estabas arriba en Independiente en divisiones mayores él era un nene todavía pero estaba en esa época ahí me parece que es la teoría 92 Miliano y yo me acuerdo muy poco casi nada de él Roberto yo me acuerdo que estaba comentando que había un chico que se iba a ir a Inglaterra que estaba en la juvenil en la selección sub-15 y se fue no sé cómo él se habrá ido independiente si por la famosa patria protestada o no sé cómo se ha ido o lo compraron lo compró el Arsenal la verdad no me acuerdo y no me acuerdo verlo mucho ahí independiente porque nosotros éramos más grandes y no coincidíamos con él pero él dice hasta el nombre hasta el sobrenombre se lo puso Pepe Santoro alguien que te hizo debutar a vos y que le tenés mucho cariño ¿no? y de mal arquero que ha sacado a Luca Molina arqueraso fallecido lamentablemente Emiliano lo mismo Oscar Ustari Asman Gavarini el Ruso Rodríguez este chico impresionante la escuela de arquero de Pepe impresionante independiente se ha destacado siempre por desde que está Pepe no sé ahora si seguirá trabajando con los chicos pero ha hecho un trabajo y vos lo veis al equipo trabajando siempre él solo sin colaboradores sin nada su cajón de arena que él tenía allá atrás en las canchas y trabajando con todos los arqueros la verdad que ha sacado arquero lamentablemente que independiente nunca lo supo aprovechar a todo esto porque si no tenía que ser un club recontraordenado recontra pero lamentablemente así está bueno es parecido a lo que nos pasa con la Argentina si tenemos de todo tenemos potencial enorme pero si estamos en los tiempos es como que es el reflejo ¿no? y si y porque hay roben más los arqueros que ha sacado y no las y yo digo ahora para para incorporar tiene que pagar no sé cuántos millones de dólares pero bueno somos así lamentablemente somos así y nos va a costar gracias bueno Juan querido muchísimas gracias por la nota lindo compartir con alguien que viste la camiseta celeste y blanca que lo reconocemos siempre porque llegar es muy difícil estar ahí es muy difícil es para privilegiados con el mérito de haber logrado ese título de privilegiado también de haber hecho un esfuerzo enorme de tener talento no llegas porque llegas y hay que recordarlo siempre porque lo que hablábamos recién llegar a una final no puede ser una frustración porque es como decirle a un chico que acá entre 22.000 habitantes él llegue segundo en algo y sea una frustración es todo lo contrario estar en la elite es ser segundo hay que aprender eso porque si no no crecemos más la cabecita nos va a quedar muy chiquitita y ustedes han estado en un lugar de privilegio yo siempre lo veo de esa manera han logrado lo que cualquier chico sueña de chiquito nunca qué le pasó por qué no jugó más por qué no se iba en la selección no por qué llegó a estar ahí hay que ver después todo lo demás son cuestiones de la vida pero llegar al lugar de privilegio solamente lo logran unos poquititos después lo deciden otros después lo deciden otros al que te den equipo no es como una carrera normal la nuestra ser abogados ser distintas profesiones nosotros acá lamentablemente dependemos de un equipo de gente que está afuera de un montón de cosas dependemos para seguir para mantenerse o para llegar como decimos Robert nosotros hemos sido privilegiados de llegar donde llegamos hemos hecho un camino con un montón de obstáculos pero le hemos sabido saber saltear tanto como todos los que hemos llegado acá en el club profesional de Navarro le hacemos mucho y ojalá sigan siendo un montón todavía pero bueno hay que reconocerle el camino que han hecho todo para llegar no como decís vos oye por qué no sigues cuando quede que hay un fracasado un muerto no cualquiera llega y hoy está a la vista Robert llegar a un club de Buenos Aires cuesta un montón que un chico se quede en un club de Buenos Aires cuesta horrores un montón cuesta mantenerse en ese club de Buenos Aires cuesta un montón haber llegado primera no llega mucho y haber llegado a las elecciones juveniles no hay muchos no hay no hay y entonces cada vez que pasa el tiempo lo que ha hecho uno a mí no me gusta hablar así pero bueno es importante lo que hizo es importante después haber llegado no haber mantenido en el lugar donde estaba es difícil es difícil a veces no le da así o a veces dependés de otras situaciones que lamentablemente dependen de otros a mí siempre hablamos Robert independiente del momento que me tocó debutar siempre fue mal y bueno es la vida pasó y ahora hay que verla de otra manera la cosa pero el camino que ha recorrido uno es importante y espero que los chicos que hoy están en ese camino acá en Navarro lo tomen como ejemplo siempre hablamos siempre con Brunito Villalba por suerte me escucha escucha bastante hace caso y ojalá lleguen y lleguen lejos mucho pero saben que nosotros de este lugar estamos para ayudarlos a ellos para que no les pase lo mismo que nos va a pasar a nosotros y que puedan llegar muchísimo más lejos así que nada y después Robert con este triunfo de la selección no estamos muertos jurídicamente como que se trabaja más inferior y nada al contrario se está trabajando muy bien a nivel nacional provincial local así que hay que seguir por este camino que los resultados se van a ver como ahora con la Copa América por eso el triunfo de esta Copa América es de todo tanto nivel amateur de lo más bajo hasta lo más profesional este triunfo es de todo Juan Sergio gracias de nada Robert